Por favor ¡Ojo! ¿Otra? ¡850! ¿Qué c*** está pasando, tío? Hermano Es el tradeo, ¿eh? El tradeo, el f***ing tradeo Que están saliendo todas... ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué, qué? ¿Cómo vea esto? Alguien va a pensar que... Y empezamos el vídeo, gente de locos ¿Cómo vamos a empezar el vídeo? Bueno, pues os voy a estar resolviendo Todas las dudas de tradeos, de inversiones De mercado, no sé cómo se tradea, no sé cómo mejorar En un vídeo, en una colaboración junto a Chesna ¿Qué tenéis que hacer para ponerme cualquier tipo de pregunta? Me lo tenéis que seguir, tanto a mí como a Chesna En Instagram y preguntarnos en la encuesta que hemos dejado En la última historia, ¿vale? Seguiremos poniéndola Hasta que subamos el vídeo, por lo que si tenéis Cualquier tipo de duda, me lo podéis poner en el Instagram Tanto en la encuesta y tal, ¿vale? Cualquier tipo de duda Como, por ejemplo, estoy tradeando Pero no sé cómo tradear más rápido, no sé cómo hacer sniping O no sé cómo hacer mejores pujas Hago pujas, pero siempre se las llevan, o me tiro 20 minutos tradeando y consigo mil monedas, ¿vale? Todo ese tipo de preguntas, ¿vale? Las mejores preguntas Las más jugosas, las, yo sé, las más frecuentes Van a ser las que vamos a estar mirando Así que, bueno, ya solamente tienes que seguirnos A Chesna y a mí, bueno, ya que estás, pues te puedes Suscribir y dar ahí un poquito de amor Y empezamos con el vídeo. Y bueno, pasamos con un filtro Que nos va a hacer ganar muchísimas monedas Vais a ver cómo paso de 0 a 20.000 monedas En nada, ¿vale? Vais a ver cómo se ganan monedas Tan, tan fácil, tan, tan rápido Y cómo prácticamente te puedes ir haciendo esto exponencialmente Y hacerte rico muy fácil. La gente me dice Gano en media hora 5.000 monedas, gano en media hora 6.000 monedas, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo hago tan mal? ¿Qué está pasando? Vale, pues vais a ver cómo yo en 10, 12, 15 minutos He ganado 20.000 monedas sacándomela Prácticamente sin hacer nada. La saco a pasear Pum, 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 me da 4 golpes y me he ido a dormir ¿Vale? Y es muy sencillo, es muy sencillo este filtro de tradeo Os lo voy a explicar de la mejor manera posible ¿Vale? Para que os enteréis de todo Que tenéis cualquier tipo de duda, pues mira, tenéis mi Instagram Mis redes sociales, donde me podéis preguntar cualquier Cosilla, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema Por ese tipo de movidas, así que bueno Si tenéis cualquier tipo de duda, me lo preguntáis, ¿vale? Además del especial que estaremos haciendo con Chesna Bueno, que ya habré metido una intro y todo eso. Vale, vamos a ver Que a este jugador no lo podemos llevar por 400 monedas ¿Cómo realmente no lo podemos llevar por 400 monedas? Vale, la mejor manera que tenemos para este jugador Es cualquiera. Realmente es un filtro que nos va a servir Para durante muchos días en el FIFA, ¿vale? Y es un filtro en el que vamos a poder sacar muchas monedas Tanto por Snipe ni por Puja. ¿Pero Snipe cómo? Pues podemos poner el filtro tanto a 1.800 700, 400, 600 Dependiendo de cuántas monedas queramos sacar Cuánto nivel creemos que tenemos Haciendo Snipe, etc. ¿Vale? Pero como Realmente alguien principiante, alguien básico Que realmente, bueno, pues hace Snipe, hace tradeos Bueno, pues como tú que me estás viendo ahora mismo Vale, pues ¿Cómo realmente puedo sacar más monedas? El máximo de monedas que puedo sacar con este jugador Te explico. Lo primero que tienes que hacer, ¿vale? Te lo voy a explicar muy bien por encima porque ya lo he explicado Muchas veces en otro video de tradeo. Así que bueno, te puedes ir A verlos que tampoco se tarda tanto y además aprendes Muchas más cosas que en este video seguramente. Entonces ¿Qué íbamos diciendo? Íbamos diciendo que con este Jugador te podías sacar muchísimas monedas ¿Cómo? Pues muy bien. Empezamos haciéndole Puja. Puja masiva, ¿vale? ¿Qué significa Puja masiva? Que da igual el precio En el que yo lo esté vendiendo Si en tu consola se está vendiendo, por ejemplo Por 2.500 monedas. Si en tu consola Se está vendiendo tu consola, plataforma, etcétera Día, horario, país. Da igual Si se está vendiendo, por ejemplo, por 2.500 Ponemos el filtro de puja masiva En 200 o 300 monedas Por debajo. ¿Por qué ese precio? Porque si lo Ponemos por 300 monedas por debajo, en este Caso, 2.200 monedas La persona que te lo vaya a pujar, te lo va a pujar Pero no se va a llevar prácticamente beneficio Por lo que no le renta tanto pujártelo Y además, si ya te lo va a pujar esa persona Y ya le está sacando poco beneficio Tú, si se lo sobre pujas, vas a sacar poco beneficio Por lo que no te tienes que preocupar por nada De estos jugadores. Entonces, vas a ganar Muchas monedas, porque realmente puedes estar Mientras se están haciendo las pujas, te estás despreocupando Seguramente te estés llevando la gran mayoría Puedes estar haciendo sniping. Y ganando Muchísimas monedas, muy, muy fácil, ¿vale? Si es que es un método muy sencillo. Mucha gente Esto no lo llega a entender y lo explico en casi todos los Vídeos, pero bueno, si tengo que meter en cada Vídeo un minutito de esta cosilla Bueno, pues así por lo menos la mayoría de la gente se va Entrenando, porque llega mucha gente nueva a mi canal y esto No lo sabe. ¿Qué no lo sabe? Bueno, también lo explico en directos Etcétera, y voy diciendo consejos y movidas De esas en todos los directos. Aún así, ¿vale? Continuamos. ¿Cómo pasamos al next level? ¿Cómo conseguimos más monedas? Pues mirad También lo que podemos hacer es, mientras estamos haciendo Pujillas, ¿vale? Imaginad, si estamos pujando Todos por 2100 y tú te estás dando cuenta Que de 50 jugadores te estás llevando Yo ese 30. Pues ahora vamos a probar En vez de pujar esos 50 jugadores Por 2100 monedas, vamos a pujar una media De 35 jugadores. Esto es por poner un ejemplo Los números. 35 jugadores por 2100 Vamos a pujar unos cuantos por 700, 600, 500 450, 800, 850 1000, 1500, 1200, etc. Hay muchos números y hay muchas posibilidades De que te saques profit. ¿Por qué estamos haciendo Esto? Porque una vez la gente ya sepa que tú Estás en el mercado, que tú tienes monedas de sobra Para comprarte todos estos jugadores y más Y saber que está funcionando, que te estás llevando un montón de jugadores Un montón de cartas, etc. Pues la gente Va a decir, bueno, ya paso de este jugador Que eso seguramente os haya pasado a vosotros. Voy a pasar De este jugador y me meto a otro jugador. Y eso Es normal que te vaya pasando, ¿vale? Es lo normal ¿Vale? Es lo normal que te pase tanto En contra como a favor. En este momento nos está pasando A favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer la amenaza La amenaza significa que cada vez que la persona vaya Actualizando el mercado, sepa que los 3 primeras 4 primeras, 5 primeras, 6 primeras, 7 primeras Etcétera cartas, ¿vale? Están por un precio Máximo en el que el chaval que cuando la esté Pujando no se esté llevando profit. Por lo que Las siguientes cartas, ¿vale? La siguiente lista, por ejemplo, ya empiecen a ver alguna De 450, 750 La táctica del pillo. ¿Por qué la táctica del pillo? Muchos me lo estaréis preguntando. ¿Qué mierda de nombre es ese? Pues el que se me ocurrió, no puedo hacer más ¿Vale? ¿Por qué la táctica del pillo? Porque cuando entra una persona Y ve que un jugador lo ha empujado ya 3, 4, 5, 6, 7, 10 cartas, ¿vale? Están empujadas al precio máximo ¿En qué me refiero con precio máximo? Puja masiva, ¿vale? Que la persona que está viendo eso está haciendo puja masiva Entonces, la puja masiva yo no voy a Volver a empujar porque realmente no estoy sacando beneficio Entonces, pum, apago la play y me voy No, me voy a otro jugador y ya está Y listo, y es así como tiene que ser El tradeo. ¿Ves que está empujando la carta? Pues no empieces a pujar cartas Sin sentido porque realmente tú estás perdiendo Beneficios y no estás dejando que yo gane beneficios Es una cosa muy básica y que todos tenemos que tener En cuenta, ¿vale? Y que si la persona que está viendo esto Lo tiene en cuenta, vamos a mejorar mucho El sistema de tradeos, ¿vale? Aparte de esto Tú estás viendo, ¿vale? Que las personas que está pasando Por aquí, bueno, ves que está Las cartas pujadas por 2,100, 2,100 2,100, 2,100, 2,100, 2,200 2,100, 2,100, 2,200, 400 monedas Y ahí esas 400 monedas Pues te las llevas y 400 monedas que estás sacando 2,000 monedas de profit, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Los precios no son así, no me acuerdo ahora de cuántas Las he comprado, sé que lo he comprado por 400, 700 Y me parece que se vende por 1,500, ¿vale? Bueno, pero lo estaré viendo en el vídeo, ¿vale? Es muy sencillo Lo que hay que hacer, ¿te llevas las cartas? Sí ¿Te las llevas a Snipping? También, ¿vale? Y no tienes que hacer nada, prácticamente sentado Desde tu casa, de chill, te puedes tomar una Coca-Cola, una Freeway, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tú quieras, lo único que tienes que utilizar son los dedos No utilices la mano para otras cosas y ya verás como tienes Las muñecas bien descansaditas, entonces ¿Ganas muchas monedas? Sí. ¿Puedes mejorar Tu equipo? Sí. ¿Te quita Tiempo de vida? También, porque el Tradeo, la verdad, es que se te pasa volando las horas Y no te das cuenta de lo que llevas invertido Tiempo ahí, ¿vale? ¿Por qué la gente Ahora mismo me estará poniendo en comentarios? Pero es que si Hay alguien que está pujando todas las cartas todo el rato Y está haciendo Snipping todo el rato y se está llevando todas las cartas Todo el rato, no me creo que una persona esté 24 horas Todo el rato jugando, o haciendo estos Tradeos, ¿vale? Entonces, tenéis que ir buscando Las horas y el que mejor, el que mejor sepa Snapear, el que mejor sepa tradear, gana, ¿vale? Pero ¿Quién es el que al principio más monedas Va a ganar? El que al principio más monedas va a sacar Pues el que al primero vea este vídeo El que de los primeros que vean este vídeo y puedan Implementar este tradeo, van a ser los que más monedas Van a acabar sacando. Eso es de lógica De lógica pura, ¿vale? Luego si viene alguien Que se lleva dedicando 365 Días al año a tradear, realmente Pues va a ser el que más se saque. Si es el típico Que tradea incluso en agosto Ese va a ser el que se va a sacar todas las cartas Pero es lógica, ¿vale? Es como si yo te estoy Diciendo, ¿Cómo jugar mejor al FIFA? ¿Cómo jugar mejor al FUT Champions? Bueno, pues Un Elite 1 no te vas a hacer. Si no tienes Manos, un Elite 1 no te vas a hacer. Va a haber Alguien que juegue mejor que tú y aunque tenga un equipo de mierda Te va a ganar. Y esto pasa así, ya sea por Handicap O etcétera. Da igual, eso no entramos. Eso no entramos Porque el juego es una mierda, pero da igual. Entonces Realmente si alguien es mejor que tú haciendo Snipe Bean se va a llevar Las cartas. Aquí entra tu habilidad Y ahí, bueno, pues si Marco sube Vídeo, pues tengo campanita activada. Soy de los primeros Que lo ven. Pego like, buen comentario. Me veo El vídeo entero y digo, pues ya sé hacer todo Entonces me voy a ir a la play, enciendo la play, hago Pujas, hago compras, hago sniping. Que viene Alguien que es mejor que yo. Pues realmente me fastidio Me aguanto y me veo otro tradeo. Esto es así Y al fin y al cabo la vida es así. Entonces, ¿qué es Lo que ocurre? ¿Cómo podemos ganar Realmente habilidad en tradeo? Bueno, pues vamos a estar Respondiendo todo este tipo de preguntas, ¿vale? En un Directo de Instagram. Tanto Chisna como yo que estaréis Viendo los Instagram o como se llaman estos Los Nick por aquí. ¡Qué edición, eh! ¡Qué edición! Es de locos. 744 que no se me olvide Entonces, al fin y al cabo vas a ganar Muchísimas, muchísimas monedas, chicos. Y no tiene Desperdicio esto realmente. Vas a acabar Ganando más monedas que, por ejemplo, si Te vas a un tradeo que realmente solamente Te estás sacando 200 monedas O realmente solo va a durar una hora. Este tradeo Va a durar mucho, mucho tiempo Realmente va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Yo sé que la gente se ha visto el vídeo entero Y se ha visto el vídeo entero de tal manera que no lo va a fastidiar ¿Cómo podemos fastidiar un tradeo? ¿Cómo realmente Estamos impidiendo ganar monedas? Os lo voy a explicar Aquí, ¿vale, chicos? ¿Cómo podemos Dejar de perder monedas o dejar de Ser un lastre o etcétera, ¿vale? Lo que ocurre cuando realmente no ganas suficientes monedas Es 1. Desinformación. 2. No saber realmente no tener suficiente habilidad Y 3. Ir como un empano Ir como un empano. Te explico las 3 Desinformación del jugador. Desinformación de la carta No sabes si sube. No sabes si baja. No sabes nada De la carta. Ves mi vídeo. Dice, veo es que por ejemplo Estaba a 1500 y empiezas a comprarlo por 1200 Pero es que igual ha bajado a 1200 ¿Vale? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Ha bajado a 1200 Y lo estás comprando por 1200 Diciendo, ay, qué bueno soy. Me estoy llevando todas las cartas y no te estás Llevando ninguna. Y te estás llevando Menos 50 monedas en tradeo Y felicidades. Eso es lo que te pasa. Eso es Desinformación. Entonces, hay que estar muy atento De esto, chicos. Hay que estar muy atento de esto Lo segundo. Que me refiero con realmente no saber No tener bien claro lo que tienes que Hacer realmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces Vosotros veis los vídeos de los tradeadores Y veis que las cartas se venden rápido Pero es que nosotros somos los primeros en hacer esto ¿Vale? Si realmente hay más gente haciendo esto Obviamente va a haber más cartas en el mercado Va a haber más tráfico de estas cartas. Por lo que Lo que tienes que hacer es esperarte a que Estas cartas se vayan vendiendo. Poco a poco No puedes meter 6 o 7 o 8 cartas A 1500 monedas, por ejemplo. Y esperar que se te Vendan todas al instante. Y tú seguir cogiendo cartas Y poniéndolas a 1500. Ay, que no se me venden Que no se me venden. Que no se me venden. ¿Por qué? Porque llega otra persona Que ha visto el tradeo. Empieza a quitarte las cartas a ti, por ejemplo Y en vez de venderlas a 1500. No puede Porque hay 12 cartas de 1500. Y las tiene que Vender en 1400. Y así sucesivamente Y esto pasa más de lo que os creéis, ¿vale? Esto pasa mucho. Y así es como se fastidia los tradeos Y así es como llega, por ejemplo, la persona número 1200 Al vídeo, por ejemplo. Y dice, buah, no funciona Pongo comentario hate, dislike y pa' fuera No, chicos. Esto tenéis que entenderlo también Tanto el que pone el comentario hate, por ejemplo Como el que lo está haciendo mal, ¿vale? Esto realmente Somos una comunidad en el que realmente Si alguien lo hace mal o dos lo hacen mal Realmente nos afecta a todos. Es un mercado Y realmente estadísticamente Esto es lógico, ¿vale? No tiene nada más Que lógica y ya está. O sea, realmente No estoy diciendo cosas que haya estudiado, que haya aprendido No, yo soy otro tonto más que está Haciendo vídeos aquí a YouTube. Así que no tiene nada que ver, ¿vale? Después de la chapa que os he echado, que parece que soy Vuestro papá. No os preocupéis porque realmente Vais a sacar muchas monedas, ¿vale? Que no saquéis muchas Monedas, que este tradeo no funciona. No os preocupéis Porque estaré en directo casi siempre. Entonces Al estar en directo casi siempre vais a poder ver un montón de tradeos Como por ejemplo los de hoy. Si no voy a estar Subiendo tradeo prácticamente diariamente Etcétera, ¿vale? Chicos, así que nada. Yo me voy a ir despidiendo Por aquí. Recordad seguirme en Instagram Ponerme todas las preguntas sobre cualquier tipo de duda De sniping. Cualquier tipo de duda me la podéis poner tanto en los comentarios Como en Instagram. La vamos a estar viendo Y respondiendo en un vídeo, Chesna y yo Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis pasado bien. Seguirme, dar like Suscribiros, etcétera. Todas las tonterías que dicen En todos los youtubers. Pues las digo yo también. Suscribiros Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!